¡Muy buenas a todos chavales! Y bienvenidos a un nuevo vídeo del juego de Kimetsu no Yaiba Que hoy os voy a traer los últimos personajes gratis Y digo últimos personajes gratis porque ya han confirmado los creadores del juego Que son los últimos que va a haber gratuitos No sé si tienen intención de sacar más personajes más adelante a modo de DLC O directamente se guardarán personajes para la siguiente entrega del juego que hagan Porque harán siguiente entrega del juego pues con lo nuevo que va saliendo en el anime y toda la pesca Así que vamos a darle a comenzar partida y vamos a probar a los personajes que ahora vais a ver quiénes son Uno me lo imaginaba porque es más o menos el demonio tocho que nos faltaba que es Esmu Pero el otro me dejó un poco WTF cuando se anunció y vais a verlo ahora Vamos a poner primero práctica, miramos un poquito los movimientos y luego nos hacemos una partida local ¿Por qué hago siempre partida contra la CPU? Porque va como el culo online, encontré una partida decente, me puedo llevar horas y no es plan Vale, como os he dicho tenemos por un lado a Esmu de la peli, ¿vale? Este era obvio que va a estar Pero esto no me lo esperaba Yushiro y Tamayo, o sea es como... pero what? Realmente como manejar, manejar, manejar solo a Yushiro Y como es un demonio no tiene lo de cambiar de personaje O sea no es porque lleven dos, no va a ser como si cojiera dos personajes cambiar una a otra Simplemente que cuando usan la habilidad demoníaca pues aparece Tamayo y hace sus cositas, ¿vale? Pero ya está, o sea realmente maneja a Yushiro No me lo esperaba, me hubiera esperado incluso al demonio del tambor antes que pusieran a Yushiro como personaje manejable Pero me gusta, me gusta porque aunque seguramente no va a ser ningún personaje tocho Porque va a ser un poquito, un poquito Murata realmente, pero bueno, pero en versión demonio Me gusta porque le da un poquito de variedad a lo que es el tema de los demonios, ¿no? Que no sean todos demonios malos, ¿vale? Así que vamos a empezar, mira, vamos a empezar por Yushiro y Tamayo Y luego probamos a Emu, ¿vale? Vale, vamos a darle cañada Hablas mucho Yushiro y Tamayo, venga Lo vamos a poner... hombre, en Asakusa, es donde pega esta gente Sé que me falta un montón de escenarios para desbloquear Pero es que no juego al juego básicamente, me pasa la historia y ya está, ¿vale? Vale, vamos a empezar por los movimientos básicos Voy a quitar todo el daño, eso se puede quitar Porque me da mucha rabia verlo ahí en... Eh... opciones de pantalla Mostrar el número de combos, pero no puedo ver las opciones del entrenamiento solo En plan para quitar, ¿sabes? Compartido, medidor de especial, medidor de salud Mostrar detalles de daño, aquí está, perfecto Supongo que con esto ya, ahí estamos, ya está Perfecto, vale, vale, vale Vamos a empezar por lo básico, son los combos normales, ¿vale? Y luego ya vamos viendo las habilidades Combos sin dirección Que ya sabéis que este luego cambia cuando te potencias Pero lo haremos luego Combo hacia arriba Combo aéreo, por si lo queréis ver también, ¿vale? Y luego el combo hacia abajo Ya sabéis que hay tres direcciones, igual que en el Naruto, ¿vale? Combo hacia abajo, esta... No, eso ha sido... Eso era el golpe con dirección, ¿verdad? Ahora sí el combo hacia abajo Vale, ya está Simplemente es como el normal, pero acaba hacia abajo No tiene mucho misterio Luego el golpe este cargado Que es con una dirección y el botón Pues es eso Y ya, ya, ya está Bueno, luego teníamos el agarre ¡Oh, qué guapo! La traviesa con lo de la técnica esa de... ¡Oh, qué bueno! Vale, luego los ataques, digamos, especiales Que ya sabéis que son tres Uno sin dirección Otro con dirección Y otro con el botón de agarre Bueno, en el salto normalmente suele haber otro Pero suele ser el mismo que en un normal Así que lo vamos a ver también Pero bueno Eh... Sin dirección es esto ¿Vale? Con dirección es este Que por lo que creo Creo que es dirigido Se hace así Y va corriendo hasta el personaje Sí ¿Vale? El del salto ya lo habéis visto Que es este Y nos falta verle con el botón de bloqueo Que lo vamos a hacer ahora en cuanto se levante ¡Uh! Eso está bobo para conbear, ¿eh? O sea, si se puede hacer en el aire A ver, lo voy a probar No, en el aire no se puede hacer ¡Qué pena! Porque... ¡Oh! Hasta a mí es de los que sigue O sea, también es de los que... Tía, pues ese pack ofbear Ya está guay Pero claro Si no se puede Pues no se puede A ver, igual puedo lanzarlo para arriba ¡Ah! Eso sí ¡Oh! ¡Y seguirlo! ¡Vamos! Oye, ni tan mal, ¿eh? Eso no ha combinado lo último Pero ni tan mal Vale, vamos a ver el combo Una vez que potencias ¿Vale? Hacemos así Que esto ya sabéis que Tienes aquí como un golpe extra Que sabe como una mini animación Vale, la misma animación Que cuando haces el agarre ¡Oh! Cosa mía Creo que es la misma, ¿eh? No, no, no es la misma Es muy parecida Pero no es la misma Vale, y por último Tenemos pues el... Bueno, tenemos el movimiento demoníaco También Que tenemos El básico ¿Vale? Que es este de aquí Que como veis le pone como una especie de veneno Si os fijáis la barra de vida Se pone como marrón Y le va quitando La parte marrón Como poco a poco ¿Veis? Si yo me quedo quieto Va muy poco a poco Pero si me quedo quieto Se nota que se lo va quitando poco a poco Ese sería el ataque demoníaco Sin dirección Y con dirección Es este de aquí Que la verdad No tengo muy claro Que es lo que hace Supongo que le mete el efecto de veneno Y ya Porque no veo que le pase Mira, el efecto de veneno se le ha ido Vamos a echarlo ahora No, solo sirve para tumbarlo Sin más Vale, igual no sirve Si estoy haciendo así Bueno, no tiene mucho sentido Porque tampoco necesitas Tampoco necesitas Dejarlo para mitad de un combo Pero bueno De algo valdrá ¿De qué? No lo sé Quizás si hacemos así Le mete veneno Fijaos que el daño de veneno Se acumula al daño normal Igual si hago así Se lo quita directamente No, no, no No tengo ni idea de lo que hace Sinceramente no tengo ni idea de lo que hace Como no me cura a mí o algo Si está bien Pero evidentemente no Ni idea Pero bueno Vamos a ver la técnica especial Y ya pasamos a M Vale En plan no te acerques Qué grande Vale, pues eso sería Pues pues Yushiro y Tamayo Vale, no tiene mucho más Personajes sin ploncete No tiene nada del otro mundo Me gusta lo del temita El veneno Me parece guay Porque es algo que no tienen Eso es una cosa que me gusta mucho De todos los personajes de DLCs Que han ido metiendo Y es que todos tienen algo Que son un gameplay totalmente distinto A los demás O sea, todos estos personajes Todos, todos, todos Tienen un gameplay clasiclónico O sea, como pasa en los juegos de Pues en Naruto O todos estos juegos de este tipo ¿No? De anime Que suelen ser pues Muchos personajes Pero todos se manejan igual Y todos se controlan igual Y todos van igual Como por ejemplo Los Dragon Ball Xenover Y demás, ¿vale? Pero esto sin embargo Mola porque no solo tienen el tema de De ser demonios Y tienen un control ligeramente distinto A los humanos, digamos Sino que además Cada uno tiene como sus moviditas Tío, este lo tiene Lo de las direcciones No sé Todos tienen como sus moviditas raras Y eso me gusta bastante La verdad Me parece bastante simpático Y bastante curioso Que le hayan puesto Pues ese tipo de Caracterización Que le da un toque distinto A los personajes Que no es lo mismo Que jugar con Con otro cualquiera Vale, aquí Bueno, voy a ver A borrar no Y ya está Porque luego vamos a poner La pelea en plan bien Y luego ponemos la pelea Con este en el escenario del tren Aquí voy a poner este escenario mismo Luego ponemos este Escenario del tren Y contra Yo que sé Contra Tanjiro y Noski Vale, por ejemplo Vale Vamos a ver Ataque normal Viene a ser esto de aquí Me he ido un poquito lejos Porque como veis Tira como Donde está así como a distancia Pero vamos Lo puedes hacer también de cerca Lo que le decís De personaje es que tiene ¿Ves? O sea Es de distancia media Le puedes pegar de cerca Evidentemente Puedes hacer esto de cerca Pero mucho más productivo Si le pegas más o menos Como desde aquí ¿Veis? Porque le das igual Y como esos dos ataques Van de lejos Pues perfecto ¿Vale? Ese sería el combo sin dirección Vamos a hacer el combo Dirección para arriba Y este sería el combo serio ¿Vale? Como veis Casi todos tiran bolitas Si os fijáis Y el combo hacia abajo Que bueno Lo mismo Pero con un saltito para atrás Que está muy bien Para quitarte en medio Saltito está muy bien Si te quieres ir para atrás Porque tiras para atrás Y pegas O sea, está guay Vale Luego el agarre Este de aquí Si el agarre Tiene pinta de llegar Muy lejos ¿No? ¿Puedo agarrarte de aquí? Ahí va la hostia El agarre ¿No? Ahí va la hostia El agarre Mira Mira lo lejos Creo que me puedo poner Incluso más lejos ¿Eh? ¿Me puedo poner Incluso por aquí? Uh, no Ahí ya no llega Pero aquí sí No, no Guau Pero tiene Tiene un alcance demencial ¿Eh? Tened en cuenta Que el agarre No lo puedes bloquear O sea Puedes estar ahí Tendrás de plom Y agarrar por la cara ¿Sabes? Por la mismísima cara Vale Vamos a ver las técnicas Vale Bueno, vamos a empezar Por las técnicas de monica Por ejemplo Vale Esta aquí Y con dirección Es Esta de aquí ¿Vale? No tengo muy claro Qué hace La verdad Pero bueno Vale Técnicas normales Digamos De ataques especiales Bueno Nos falta el ataque cargado Espérate Vale Ese sería ataque cargado Vale Técnicas especiales Sin dirección Tenemos Esto Que tiene una bola Supongo que puedo tirar varias Sí Puedo tirar Tres bolas seguidas Vale, vale, vale Luego Con dirección Que dejáis como una especie De agujero Y luego explota Como Creo que el agujero Cuando lo tiras Pega también ¿No? Sí Esto es para convear Básicamente Vale Pues eso Vale No tiene más Vale Y luego El de bloqueo Que sería tal que así ¿Vale? Vale Es como un golpe Con los tentáculos Esto es un guasqueroso Vale Y luego en el aire Pues tenemos Para tirar las bolitas así Y si le damos con dirección Pues Pasa así para abajo ¿Vale? Que está grisoso Porque luego mete esto O sea que está bastante fino Pregunta seria ¿Puedo hacer esto Y luego la agarre? Uh no La agarre La agarre ahí está complicado La agarre está complicado Vale, vale, vale Vamos a potenciar Para ver lo que sería El combo El combo de potenciado Y ya nos quedaría Poco por ver Vamos Nos quedaría por ver El especial Y poco más Uh, qué guapo Por cierto No he visto animación De loto De cuando hace así Bueno, que tampoco Es que salga gran cosa ¿No? Pero bueno Vale Y la técnica definitiva Que es Qué asco Que da este pavo De verdad Da Mazo de asco Me hace mucha gracia Porque Con la manita Tiene como un diseño Así como súper elegante Pero luego es como Más asqueroso El pobre ¿Sabes? Vale Eso hace solo O sea Si le das solo una vez O sea Cae y mete eso O sea No es en plan de Que lo hagas dos veces Si tú le das aquí así Y tal cual cae Lo hace ¿Sabes? Uh, ahí ya no creo que cuelé Aunque tiene mucho rango La explosión Bueno, sí que ha colado Pero vamos No entra en combo ni nada ¿Vale? Y ya está Estos son los personajes Así que ahora vamos a ir a Echar una partida contra la máquina Básicamente porque el online Va como el orto Y no hay forma De jugar O sea Sí que puedo buscar partida Y encontrar a alguien ¿Vale? Lo ponemos en difícil Es normal Sí, total Luego tampoco hacen mucho Lo ponen en difícil Tampoco hacen gran cosa Eh Pueden buscar online Pero encontrar una partida Que vaya con conexión decente Horrible de difícil Vamos a ponerlo Evidentemente Contra uno de estos dos Contra Yajaba Por ejemplo Es lo que pega ¿Sabes? Vale, vamos a poner En Asakusa Y a los otros Lo pondremos en el escenario Del tren Obviamente, ¿vale? Y nada A ver qué tal el combate Que ya hemos visto Cómo pega y todo O sea que realmente No va a mover nada nuevo Pero Buah, este me rayo un montón Porque este es súper pesado Tío Que en verdad Este te pone a hacer así Y te lo esquivas casi todo ¿Sabes? Encima como no pega Cuando te da con las flechitas Pero porque no la ha pegado Se ha puesto a correr hacia él O sea, ¿habéis visto Que se ha puesto a correr hacia él Pero no le ha hecho nada? Es como loco Se pone a correr hacia él Pero no le pega, ¿sabes? El Yajaba este es muy raro, tío Porque te pega, te pega Y no te hace nada, literal O sea Es como de mentira O sea, esa flecha ha dolido, ¿eh? Eh, eh Me ha cortado el agarre Que feo, ¿eh? ¿Ves? Se queda ahí corriendo Tío, pero pégale, ¿eh? No te quedes corriendo ahí Para la nada, ¿sabes? Se queda ahí, ¿ves? Es ridiculísimo eso, tío No tiene ningún sentido, ¿eh? No tiene ningún sentido, tío A ver, esto está muy bien Porque lo haces de lejos Y le rompe las habilidades Ah, vale Si se lo echan Mira, está haciendo una habilidad Le pone como una especie De veneno en blanco ¿Lo veis? Pero eso no es veneno ni nada O sea, simplemente eso es cuando Se puede recuperar el daño Si no recuerdo mal, ¿no? A ver O sea, si le pego de normal Pasa lo mismo Es que no me acuerdo ya No, no, no Que va, que va ¿Ves? De veneno así como chungo ese Pero antes le he cortado Una habilidad con el O un combo No sé qué sería Con lo otro Vale, esta vez no se la ha comido Vale, vale Quiero probarlo, ¿eh? Quiero probarlo Quiero probarlo A ver si se me carga un poquito Ahí la habilidad Que sí, que sí Que me vas a tirar piedra Todo el rato, ya lo sé Y flechita Y la madre que te trajo Vale, en cuanto me pegue Se lo hago No sé, antes lo cortais Se la ha puesto así como En blanquillo, tío No sé Ha sido como muy raro No sé qué es lo que he hecho Pero oye Ahí ha estado, ¿sabes? A no ser que sea Que tengo que hacerlo Mientras le pego Y eso le metí No, no, no No sé qué ha sido Pero bueno Vamos a meterle El especial No ha colado En cambio, ya está Ven aquí El especial En verdad De este juego Es mucho mejor Meterlo en combo, ¿eh? El especial Si lo metes Solo hace Un daño demencial Pero bueno Como está ya casi muerto Igualdad Se va a morir igual, ¿sabes? Qué grande Queda otro round todavía Oh, que queda otro round No me acuerdo Que eran tres, tú No me acuerdo Que eran tres Me pilló, me pilló Me ha pillado Pero bien pillado, ¿eh? Porque esto te quita Más bebidas Lo he dicho Cuando te meten El especial A pelo Fijaos lo que quita, ¿eh? Te quita casi toda la vida O sea, es de locos, tío Fíjate que todavía Quita poco, ¿eh? En el entrenamiento Te quité mucho más, tío No sé si es por tema De dificultado o algo Vale, ya no entré en combo Pero bueno Vamos a potenciarnos Aquí a full, ¿no? ¿No ves? Porque la barra amarilla Claro, la barra amarilla La blanca es de cuando te potencias ¿Ves? Porque ahora la tengo yo Y lo que hace es recuperarte La vida Lo que hace es recuperarte La vida, ¿sabes? Madre mía El combo que se ha llevado ahí, primo Tremenda la paliza ¿Sabes? Ven aquí, crack, anda Qué pesado Es con las flechitas Pero si no me quitas daño Si solo me ha hecho daño A la piedra El resto no me ha hecho nada Ya está, venga, fuera Si el blanquito es de esos El blanquito es del De cuando hace especial Pues no tengo ni idea Que hace la habilidad esa Que sale Pues esto que está viéndose ahí de fondo Básicamente es lo que se ve O sea, no sé qué hace esa habilidad Porque no tengo ni idea O sea, no hace nada en concreto Realmente, o sea Yo no he visto que haga nada Simplemente, pues A ver, está guay Para cortar una habilidad Porque lo hace muy de lejos Pero, pero Claro, no le veo tampoco Mucho interés Vale, vamos a ponemos Y vamos a poner, como he dicho A Tanjiro Bueno, este Tanjiro no Tiene que ser el del fuego ¿Sabes? Tanjiro del fuego Y... Ay, no, es que ¿Dónde está? No, es que no lo veo Aquí Kamaboko Gonpachiro Vamos a pelear juntos Venga, va Vamos ahí Me tendrían que pegar una paliza Pero no va a pasar En verdad tendría que ser Encima del tren Aquí ya no tiene mucho sentido Pero Aquí Hay que tener cuidado Que el Tanjiro este Del Hinokami Las mete torcidísimas Jodido, ¿sabes? Pilla, pilla Es que hay que tener más cuidado O sea El Hinokami este Buah Sal de fuego ¿Vale? Para que no lo sepa Ojo, ojo, ojo Mirad a que me ha metido Un momento, ¿eh? Es que van fortísimo Que me ha metido Hasta el especial, loco Os lo he dicho Hinokami, Kagura Buah, como la chaval Mirad que me ha quitado Un momento, loco En un momento me ha dejado Para arrastre, ¿sabes? Ala, va a tu casa, loco Uff La que me ha dado, chaval Que me ha hecho nada, ¿eh? Me ha hecho un combito de mierda No te creas tú que me ha hecho mucho Lo que pasa es que, claro Me tengo exagerado Oye, este personaje está muy bien Porque cuando te va a atacar Al striker del otro O sea, el striker ayudante, ¿vale? Es la costumbre Cuando te va a pegar El ayudante del otro Va súper bien, tío Porque, claro Como el tentáculo también le da O sea, el tentáculo atraviesa todo Y pues, ala Vámonos que nos vamos ¿Ves? O sea, estoy pegando ahí Al ayudante como si nada, ¿sabes? Y ni me está oliendo aquí el Tanjiro Hijo perra Hijo perra Me ha hecho justo el ataque Para arriba Pero mira lo que me quita Esta, esta O sea, tiene que estar puesto El hándicap mal o algo No es normal Que el ayudante me quite Media barra de vida, loco O sea, no es normal Lo tendré puesto Con algún hándicap O algo Para que la máquina Me pegue más fuerte Alguna movida Porque me están metiendo Unas tolinas Que es para fliparlos, loco Que yo le quito Mira, yo la mierda Y ya le quito Y él me mete una hostia Con el ayudante Me turbo revienta, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Te vas a ir relajando, ¿eh? Me da un poquito de grave Este personaje Porque parece que siempre Está haciendo el mismo combo Pero es que No tiene mucha variedad De combos Siempre es tentáculo Y bolitas Lo que pasa es que Tiene las bolitas diferentes ¿Sabes? Las tira para arriba ¿Ves? O las tira para abajo O no tiene más No puedo seguir Combo aéreo Que feo eso, tío Ojo, eh Te estás viendo Te estás viendo Un poquito arriba Y no me gusta, ¿eh? Te estás viendo Un pelín arriba Y no me gusta, ¿eh? Este que campeón Vale, ya está Te vienes conmigo Y hasta aquí has llegado Que hijo de perra Que hijo de perra Que hijo de perra Es, ¿eh? Plonk Remate Con técnica definitiva Que asco Tío, tío De ahí Con dos Tintaculitos Y los ojos Parecen tripitas Y ya está Chicos Estos son los dos Personajes nuevos Madre mía Qué perro, chaval Y nada Básicamente son Los dos personajes Que hay Y ya ni más Como os he dicho Ya han dicho Que son los últimos Gratis que meten No han dejado claro Si van a sacar Más personajes Sinceramente El juego No creo que lo haya Petado mucho Como para que se dediquen A sacar muchos más Yo creo que no van a sacar Ninguno más Como mucho igual Ponen un botón Bueno, la aleatoria no Porque hay un botón abajo Como mucho igual Meten uno más Para llenar el roster Que se quedaría ya Como perfecto En plan en el circulito Pero no sé yo Si van a meter Algunos más o no O sea, de hecho Yo si fuera ellos Me esperaría ya Para sacar otra entrega Así y eso Quizás mucho más pulida Que esta Porque admitámoslo O sea Está bien Si eres fan de Kimesu Te lo vas a pasar bien Jugando al modo historia Y demás Y estando algún que otro combate Pero tienen la profundidad nula O sea, ya juegos como el Naruto Que trae la misma gente Y el gameplay Prácticamente igual La profundidad era bastante Básica Y no tenían muchas posibilidades Pero tenían más profundidad que este Pero es que este prácticamente A profundidad nula Aquí el combate de Kimesu Se basa en Yo te pego primero Te jodes y bailas Ya está No hay más No hay más Básicamente eso No sé No hay nada Que te motive A hacer X cosa Primero O a pensar Voy a hacer este movimiento Mejor este No, no, no Es como Pega O sea, bloquea Y cuando termine de bloquear Pega Ya está Que pegue primero Mete el combo De 20 golpes aproximadamente Y le quita media barra Al otro Ya está Es que es así Es lamentable Pero es así Las cosas como son Pero bueno Que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho No sé si subiré más vídeos Porque si saben personajes de pago No creo que me los compre O sea, si me los pasan O lo que sea un código Pues los probaré Pero si saben personajes de pago Yo no tengo intención De comprarlo Porque es un juego Que ya os digo Me pasemos historia Y no lo he vuelto a tocar Así que eso Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Estos vídeos De enseñándolos Personajes gratis Que han ido sacando Y como os digo Estos son los últimos Es muy Y estos dos, vale Y Ushiro y Tamayo Son los últimos Estos dos, vale Es muy Y ya está Chicos, es lo que hay No hay ninguno más De momento planeado Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!